Bien amigos les voy a compartir un pequeño día en el cual hago alguna de mis actividades por ejemplo ahorita estoy yendo a la escuela por nada más para terminar unos pendientes igual no es nada tan que me quite muchísimo tiempo y les voy a ir compartiendo algunas actividades que voy haciendo en el día al día con mis dos trabajos en este caso primero la escuela terminamos muy rápido y luego nos vamos a hacer lo que nos falta hacer adiós escuelita bien amigos pues ya hemos terminado nuestras actividades de la escuela realmente sólo pasé a firmar sólo pasé a firmar a saludar estar ahí un momentito escuchar algunas indicaciones y ya y bueno ahora nos toca hacer algunas actividades como agente y asesor pero en esta ocasión me pidieron primero que pase por un pequeño postre para disfrutar en la oficina entonces pues primero lo primero ya hemos comprado la tarta mire nomás está riquísima esta la recomiendo 100% vamos de regreso a la oficina bien he llegado pero antes quiero aclarar algo el comprar un postre llevar a la oficina no es una actividad propiamente y que hacemos todos los días no sino simple y sencillamente pues porque en oficina tenemos a una estudiante que está haciendo sus prácticas y pues hoy es su último día y pues a manera de despedida pues le vamos a obsequiar un pequeño postre para que se disfrute entre todos ok cambio y fuera bien amigos les voy a comentar qué es lo que vamos a hacer ahora voy a ir a saber a un cliente primero a dos voy a entregar una póliza de una renovación y una póliza de auto y voy a visitar a otra clienta para asistirle también en una situación que tiene con su banca móvil seguimos en este día a día con las actividades amigos qué rápido pasa el tiempo pero sí ya son más de las 6 de la tarde y ya cayó la noche bueno ya terminamos de hacer las actividades del día de hoy con respecto a visitar algunos clientes llevar algunas pólizas de renovación apoyar también a un cliente con un tema bancario y bueno es algo más o menos de lo que voy haciendo todos los días todos los días voy buscando más clientes también porque mi actividad así lo demanda y pues bueno también me agarró la lluvia como ustedes pueden ver aquí el cristal está todo empañado entonces es una con otra igual tuvimos un pequeño tiempo para para la comida hace como unas dos horas más o menos pero bueno es algo así mi día a día por ello es de que también de repente a veces es un poquito complicado armar un vídeo y subirlo editarlo etcétera etcétera y bien amigos muchísimas gracias por haber visto este vídeo por acompañarme en un día de las actividades que suelo realizar ya ven que empezamos siempre con el tema de la escuela y terminamos siempre con el tema de mi otro trabajo como agente como asesor y bueno ya por el tema de que está un poco oscuro y pues no tengo suficiente luz muy buena para poder tener mejor calidad de vídeo pues me despido de ustedes gracias de nuevo y nos vemos en la siguiente bye